En primer lugar, desarrollar la consideración de la agricultura y la ganadería como sector estratégico. En segundo lugar, defender sus intereses en el proceso de reforma de la política agraria comunitaria. En tercero, favorecer su mayor competitividad con singular atención a las estrategias encaminadas a conseguir el rejuvenecimiento del sector. Y, por último, mantener un apoyo decidido a nuestra potente industria agroalimentaria, favoreciendo también su mayor competitividad mediante su modernización, mediante el fomento de I más D más I, mediante la ayuda y el estímulo a la promoción, la comercialización y la internacionalización. Pondremos en marcha la creación de la oficina de apoyo al servicio de jóvenes emprendedores del sector. Esta medida, que se desarrollará en el plazo de un año, va a permitir un apoyo personalizado a cada emprendedor agrario, poniendo a su disposición servicios a la carta para cubrir sus necesidades. Otro de los pilares en los que apoyaremos la mejora de la productividad será la potenciación del uso de las nuevas tecnologías, fundamentalmente las vinculadas con los sistemas de información geográfica, cartografía y sistemas de posicionamiento por satélite. Impulsaremos, en el marco de este segundo plan de promoción y comercialización, la expansión de tierra de sabor a otros ámbitos de la economía y de la sociedad de Castilla y León, debido a la importancia y a la notoriedad que ha conseguido. Estableceremos para ello un marco de colaboración con las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente, de Cultura y Turismo y con la de Educación.